Te voy a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Soreria del Valle Machuca. Ella es líder de comunicaciones de Empirica.col. Empirica.col es una agencia digital para mujeres emprendedoras. Ofrecen paquetes adaptados a las necesidades de cada idea de negocio, respondiendo a cada necesidad en marketing digital. Es decir, tenemos una emprendedora aquí que nos va a presentar cómo ellas utilizan el marketing para enfocarse en las mujeres y ayudarles a elaborar sus objetivos con sus emprendimientos. Soreria, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Muy bien. Gracias. Qué feliz de estar con ustedes y participar esta tarde en este maratón. Más yo de querer aprender de ustedes, de su experiencia y lo que ustedes hacen hoy en día. Soreria, cuéntanos un poquito de qué es lo que hace Empirica. Bueno, Empirica es una agencia digital para mujeres emprendedoras, como lo acabas de decir. Nosotras ganamos Capital Semilla el año pasado y eso fue un paso firme para nosotros poder desarrollar nuestra idea de negocio, ya que principalmente nosotros teníamos esa idea de traer acá a la ciudad precisamente un emprendimiento que empoderara a las mujeres. Entonces, validando con el colectivo de mujeres que hacemos parte, nosotros hacemos parte de MedCommunity y eso nos permitió a nosotros validar que existe una necesidad entre las mujeres de aprender, sobre todo las migrantes digitales, aprender un poco de herramientas que le permita visibilizar su emprendimiento. Ok. Soreria, justamente eso que me estás compartiendo, esos diferentes espacios en los que has estado, mencionas que es muy importante el relacionamiento, el networking, la oportunidad de conocer a otras personas que se ven en ese mismo sentido, en ese mismo propósito. ¿Cómo ha sido eso importante en tu proceso de emprender? Eso ha sido clave, clave en el desarrollo del emprendimiento, es decir, lo que siempre venimos diciendo, las jornadas empresariales, los networking, hacer una línea de contactos, eso te permite crecer, porque precisamente los networking te permiten a ti apostar a la economía colaborativa y de qué manera tu emprendimiento puede ser útil para otras mujeres. Y en este caso, por supuesto, nosotros también hemos asesorado a hombres, pero realmente nuestro público objetivo son las mujeres. Entonces, allí es cuando a través de esas jornadas empresariales, a través de un pitch comercial, nosotros damos a conocer cuál es nuestra idea de negocio y precisamente allí nosotros tenemos una relación comercial. Allí es cuando se interesan cuáles son tus servicios, cuál es esa asesoría que estás brindando y de qué manera podemos acompañar a estas mujeres desde la etapa temprana de su emprendimiento hasta el desarrollo del mismo. Súper. Y tú mencionas algo muy importante que yo creo que muchos emprendedores han pasado por ahí. Tú hablas de la importancia de realizar un costeo adecuado de nuestros productos o servicios que nos estamos emprendiendo. ¿Hubo alguna equivocación por ahí que te costó mucho? Sí, realmente tuve que, y afortunadamente los asesores que hemos tenido, en este caso de Capital Semilla, los mentores, siempre uno piensa que emprender es, por ejemplo, bueno, yo voy a ofrecer un servicio que esté por debajo del mercado, pero resulta que estar por debajo del mercado daña ese mercado. Entonces nuestra propuesta de negocio precisamente es que las mujeres puedan encontrar en nosotros unos paquetes que ellas pueden adaptarse al emprendimiento, pero que sea favorable tanto a ellos como para nosotros. Entonces, porque nosotros tenemos experiencia, tenemos conocimiento y eso tiene mucho valor. Claro, y yo creo que muchos emprendedores empresarios, cuando están comenzando su negocio, su empresa, creen que deben salir con el precio más bajo para poder ganar en el mercado. Y resulta que no, que eso posiblemente tiene que ver con eso que ahorita nos mencionaba Giovanni, que no tenemos estrategia al momento de incrementar nuestras ventas. Qué bueno eso. Solely, mirando a la cámara que nos están diciendo en estos momentos, cuéntale a la gente por qué es importante hacer negocios con ustedes y cómo los pueden contactar. Bueno, principalmente nosotros ofrecemos todo lo que es primero somos mujeres y pensamos realmente como todas las mujeres femeninas, pues y realmente nos ponemos, usamos mucho la empatía, ponernos en las manos, o sea, en el lugar de la otra mujer que realmente necesita nuestros servicios y que nosotros los podemos asesorar. Realmente nosotros estamos conformados con un equipo, un equipo también colombo-venezolano, no debo decir que soy venezolana y bueno, muy feliz de estar acá, ya voy a cumplir dos años y medio acá en la ciudad de Medellín. Y nosotros precisamente tenemos un equipo conformado por profesionales venezolanos y colombianos, entre ellos líderes de mercadeo, de publicidad, tenemos también el social media y también tenemos un diseñador gráfico. Entonces todo este equipo, lo primero que hacemos cuando entra una marca a nuestras manos es hacer un diagnóstico. ¿Cómo está esa marca? ¿Cómo está en las redes sociales? ¿Qué quiere transmitir? Humanizar la marca, hablamos también de eso. No solamente en las redes sociales nos permite a nosotros mostrar productos y productos, también tenemos que brindar algo, un valor agregado a nuestra audiencia. Muy bien. Ahora, ahorita nos está hablando Giovanni del tema de cómo crecer realmente de manera adecuada en las ventas. ¿Tienes alguna pregunta para él que ahorita nos la responda? Sí, bueno, precisamente lo que nosotros hemos validado cuando tenemos grupos de emprendedoras es que ellas dicen, bueno, yo hago publicidad por Facebook y por Instagram y no vendo, pero precisamente yo estoy de acuerdo con el profesor Giovanni que se necesita una estrategia. Es decir, tú tienes un, por más pequeño que sea un emprendimiento, tú tienes que tener un plan de mercadeo. Y además, las redes sociales o los comunidades, los canales digitales apenas es una ventana de ese mercadeo. Entonces, por supuesto, priorizar y de qué manera podemos compaginar todas las ventas tradicionales y con las ventas, exacto, online o marketing. Entonces, ¿cómo combina esos dos canales? En lo online y en lo online. Exactamente. Ahí le dieron la respuesta a Giovanni y ahorita nos va a ayudar un poco a mirar cómo nos da la respuesta a esa pregunta. Soy Linn, muchas gracias por eso, que nos estás compartiendo, por tu experiencia en estos momentos.